Guadalupe hace muchos meses que no teníamos la oportunidad de entrevistar a que es presidente de la Corte Suprema de Justicia y actualmente presidente de la sala penal, es decir, la sala que ve todos los recursos ya en última instancia o en segunda instancia, recursos penales. Le preguntamos sobre algunos comentarios, declaraciones ofensivas a los tres jueces que emitieron el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli, incluso denigrantes ofensivos para una dama como lo es la juez Arlene Caballero. José Ayuprado se refirió y contestó por supuesto y dio una explicación muy amplia, un criterio muy amplio sobre el tema y también habló un poco sobre los medios de impugnación al que van a tener acceso y pueden proceder las partes del proceso de supuesto pinchazos telefónicos que no están de acuerdo con el fallo cuya lectura se dio casualmente la noche del día lunes 26 de agosto. Siempre van a venir. En un juicio siempre hay una parte que va a salir favorecida como una parte que no va a salir favorecida. Entonces se espera que la parte que no va a salir favorecida sea una, acepte la decisión, pero de no aceptarla existen los recursos. Hay muchos recursos, hay recursos de apelación, recursos de anulación, recursos de casación, incluso el de revisión es uno extraordinario. Y se espera entonces que la crítica sea en el ámbito del respeto, los buenos modales y la cortesía que debe imperar en las relaciones interpersonales para procurar que no haya conflictos entre nosotros. Yo no sé si los presentan a tiempo, si van a ser admitidos. Yo no sé si al ser admitidos van a ser concedidos. Entonces todavía falta toda una dinámica y todo un ejercicio procesal como para entonces atrevernos siquiera a dar una opinión en lo íntimo del seno, por ejemplo, individual de cada uno. Yo considero que hay que esperar que se ejerza toda esta dinámica. Primero, si se va a presentar anulación y casación. Segundo, si lo van a presentar a tiempo, porque si lo presentan extemporáneamente no vale. Tercero, esta cuestión es de forma, que la forma es muy importante. Tercero, si va a ser admitido o no, porque eso tiene unos requisitos de forma, de forma muy importante. Los querellantes y el Ministerio Público, luego de que se diera lectura por parte del Tribunal de Juicio de la sentencia que declaró no culpable a el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el caso conocido como supuestos hinchazos, ya anunciaron recursos de casación y algunos están por definir. José Yus Prado, presidente de la Sala Penal, lo que explicaba es que sobre todo el recurso de casación es muy técnico y requiere de una serie de minuciosos detalles para ser admitido y tiene que ser presentado en el término de ley que corresponde.